Ahora con nosotros, video, foto de perfil. Foto de perfil, sí. ¿Tenés el típico de tipo San Martín? Estamos en fecha patria pronto, así que... Perfecto, sí, claro, acá está la escarapela. Muy bien, porque ya estamos semana de mayo. Por favor. Y está muy bien. ¿Foto de perfil? Foto de perfil. A verla, pero como que le subió la puesta la escarapela, se puso todo el coso. A ver, foto. ¿Y ese? Soy yo. ¿Qué pasó? ¿Sos Mimo? Exacto. Ah, ¿sos Mimo? ¿Hacemos algo? ¿Eh? Sí, soy Mimo acá de Buenos Aires. Pero ¿cómo hacemos algo si ya estás hablando? Ya estoy hablando. Me callo. Vos tenés que olerla. ¿Eh? No, pero no me hables bajito. El que no hable es él. Te va a tocar la chica. Le va a tocar. Le va a agarrar. Oye. ¿Eh? Es bueno el Mimo. El caballito. Que no es el baile del caballo, pero... Está bien. Ahí andamos. Caballero. ¿Vos querés hacer algo? No. ¿Eh? No, yo no. Paso. ¿Seguro? Vení. Conmigo. No querés hacer nada. Vení. A ver. Hacemos algo. A ver. Hacemos algo los tres. ¿Eh? No es lo mío. No es lo mío. No es mi área. No, no es la mía tampoco. No, no. Es la área de él. A ver. A ver. No, el caballo no. ¿Y otra no se puede? Tipo una moto. Ah, ese vas a hacer moto. A ver, a ver. Es bueno él también, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Se copó, ¿eh? Se copó el participante también. Disparale, disparale. Uy, le hace que lo corra. Lo corra. Lo mató. Le dio. Lo mató. Señora, ¿quiere participar? Señora, ¿eh? Vamos a probar. Va a probar, va a probar. A ver. La señora, ¿qué hace? Le da aire. Ah, vientito. Le da vientito. Y vuelan como dos palomas ahora. Van volando los dos. Ahora. ¿Cómo se marcó, eh? Muy bien. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace en toque del piano? Uy, ya. Se enojó la señora. Sí, se enojó. ¿Qué hace? No, no le vas a hacer lo mismo que le hiciste. Le está poniendo la mano. No, ¿o qué? ¿Nadie te entiende? Ah, ah, de bailar. El vals. Ahí va. ¿Cómo va? El aplauso. No sé cómo termina. No sé cómo yo, mi rol. No lo entiendo, mi rol. Está bien. Eso. Perfecto. Ahí está. Muy bien. La pasó bien, ella.